Muy buenos días, voy a presentar el tamizado, que es el tamizado, son la separación de dos o tres sólidos. Vamos a utilizar ingredientes que son pasta, arroz, sal, dos coladores y dos platos. Vamos a mezclar los tres sólidos, el arroz, la sal y la pasta. Vamos a revolver el tamizado, la pasta, el arroz y la sal. Vamos a echarle el arroz y la pasta y vamos a separarla en la sal. Vamos a echarle a la pasta y la arroz para separarla en la sal. Y aquí queda la sal. Y ahora vamos a separar con la arroz y la pasta. Y así queda la separación de la sal y el arroz. Gracias.